¿Qué es la maestría en la Universidad Complutense de Madrid? El pensum también pienso que está creado para que aprendamos desde cómo escribir para internet hasta cómo plantearnos estrategias mucho más integrales, también vemos la parte técnica, la parte de diseño que es muy importante, súper recomendada la maestría. Gracias. 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 Gracias.